Sí, nosotros tenemos dos problemas. Uno que sería nuestro problema, que es el tema estrictamente salarial. Estamos un 32,5% menos que nuestros colegas de toda la región. Bariloche, Villa Langostura, Neuquén y Puerto Madryn. Y el problema que más le atañe a todas las sociedades es la falta de equipamiento que estamos sufriendo. Esto le hace tanto como en elementos de seguridad, como en instalaciones, en infraestructura, un montón de carencias que hacen que el servicio que se le da de seguridad pública, que hacemos nosotros, que se le da a la gente, esté realmente afectado. ¿Cuánto hace que ustedes ya comenzaron a trabajar? Y si ustedes ya estaban en conocimiento que iban a pasar este momento de que no iban a tener los elementos. Nosotros empezamos a trabajar el 15 de diciembre y desde muchos años a esta parte se viene haciendo un listado de materiales antes de empezar la temporada. Ni viene iniciada la temporada también, se presentó un listado con materiales imprescindibles para desempeñar las tareas, pero no lo hemos recibido hasta ahora. ¿Y esto depende de la Secretaría de Turismo, Deporte y Parque Nacionales? Sí, había un convenio en Parques Nacionales por medio del cual Parques Nacionales pagaba el sueldo de los guardavidas que estaban en sus playas, que era Catritre, lo leen, y Quilaquina. Este año eso no ocurrió y nosotros sabemos el esfuerzo que hizo la municipalidad por absorber al servicio de guardavidas y no dejarte esguarecidas esas playas. La gran diferencia que hay en realidad es más que nada, sí, es bastante salarial, pero yo creo que también es un problema de hace mucho tiempo del cual venimos luchando para poder mejorar el servicio tanto de guardavidas como también de infraestructura del servicio. Bueno, pero por eso digo, ¿por qué hay diferencia en lugares tan cerca, diferencia salarial con ustedes? ¿Esto se ha charlado acá? El por qué no lo sabemos, el por qué no lo sabemos. El trabajo es el mismo. El trabajo es exactamente el mismo, sí, 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 la cantidad de horas es la misma, hay una ley nacional de guardavidas, hay un régimen de contrataciones que tiene el municipio, y nosotros estamos tratando de entrar en nuestro convenio colectivo de trabajo, el convenio colectivo de trabajo de guardavidas, la escala salarial de guardavidas, por zona y todo, pero bueno, nos está resultando difícil. Hace mucho tiempo que venimos con los planteamientos, con las negociaciones, pero no podemos lograr. Y es una pena porque nosotros notamos que año a año la afluencia de bañistas es mucho mayor. Nosotros tenemos material que después lo compartiremos con ustedes, que la verdad que los que tenemos varias temporadas trabajando en la localidad, es nunca vista la cantidad de gente que tenemos en todas las playas, absolutamente en todas las playas, es un récord absoluto. Y nosotros consideramos que esa afluencia turística tan grande, y también de bañistas que son de nuestra zona, de nuestra localidad y de la región, tiene que estar acompañada por la seguridad que se le debe brindar. Desgraciadamente hemos tenido hechos que son de público conocimiento, de la gente que por ahí charla con nosotros, o nos sigue en nuestro Facebook, que es Facebook, perdón, guardavidas SMA, que bueno, es de público conocimiento, intervenciones que terminaron bien, pero que pudieron haber terminado mal por falta de materiales, de trabajo, por falta de elementos. Entonces nosotros seguimos bregando y dialogando para que estos temas se puedan subsanar ya, todavía queda media temporada por delante, el pronóstico climático sigue siendo favorable para que la gente concurra a las playas, así que esperamos que esto pueda revertirse prontamente. Nosotros estamos en estado de asamblea, no estamos afectando el servicio, tenemos una instancia de diálogo con la señora intendente, en breve, en breve lapso, en estos días muy cercanos, porque ella necesitaba que estuviera su gabinete completo para poder seguir el diálogo con nosotros, y bueno, nosotros tenemos mucha fe en eso. Nosotros somos conscientes de que afectar el servicio es poner en peligro a la gente que concurra a las playas, y eso es justamente a lo opuesto a lo que nosotros nos dedicamos. Por eso confiamos en el diálogo y en seguir manteniéndolo. Y nada, ahora, por ahora, son estas medidas solamente, hasta el día de la fecha, hasta el día de hoy, estar en estado de asamblea, notificar al Ministerio de Trabajo de este conflicto existente, y bueno, y esperar que se resuelva lo antes posible. Y estamos en Lolog, en Playa Bonita, acá en el centro, Catritre, Lolem y Quilaquina. ¿Cuántos son los que trabajan? Y el cuerpo de guardavidas, somos 14 guardavidas, más el coordinador, y tenemos 3 guardavidas en el centro, 3 guardavidas en Catritre, 2 en Lolem, 2 en Quilaquina y 2 en Lolog. Tratar de poder tener el diálogo este con la intendente y quien corresponda, pero bueno, la verdad que queremos tratar de tener una solución posible para no tener que tomar medidas más fuertes, porque la verdad que hace bastante tiempo venimos en lucha, no tenemos ningún resultado, así que bueno, esperemos poder tener esta solución en mañana o pasado, que supuestamente es donde vamos a tener la reunión y veremos, si no, lamentablemente, vamos a tener que tomar medidas más drásticas para que nos den una solución, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero poder tener para todos, tanto para nosotros como para todo el turismo y el pueblo de San Martín poder tener un servicio de guardavidas como corresponde.